Son los efectos de un viento huracanado que ha soplado con esta rotundidad en las últimas 24 horas sobre Navarra. Esto es Ciordia, en Sacana, todo un riesgo. Se han acumulado por decenas las incidencias y las llamadas al 112, sobre todo por caídas de árboles y de mobiliario. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Las zonas más afectadas han sido Sacana, como acaban de ver, donde incluso se ha tenido que cortar la autovía A1 y Pamplona y su cuenca. A esta hora, viento en calma. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Ha sido un fin de semana de mucho viento y de mucha política con los congresos del Partido Popular y de Podemos, que también tienen su efecto en Navarra. El Partido Popular en Navarra, tras el Congreso Nacional, calienta motores para el regional a finales de marzo. El motor lo ha puesto en marcha esta misma mañana la portavoz en el Parlamento Foral, Ana Beltrán. Ana Beltrán considera que tiene el deber y la responsabilidad de presentarse. Creemos que estamos haciendo una oposición valiente, responsable, y por eso considero que es natural que la portavoz parlamentaria opte a la presidencia del Partido de Navarra. Ana Beltrán, que da el primer paso en la carrera por dirigir el partido en Navarra, estuvo junto al actual presidente de la gestora, Pablo Zalba, en el Congreso en Madrid. Y amplia representación también de la delegación Navarra de Podemos en Vistalegre II, con la secretaria general Laura Pérez y los elegidos para el Consejo Ciudadano, la diputada Yone Belarra, la senadora autonómica Hidoya Villanueva y Guillén Carroza. Y también el fin de semana nos deja, como van a ver, imágenes, enseguida los vemos, de solidaridad. Pero antes, una apuesta por esta casa, una apuesta de un programa que van a poder ver a partir de las nueve y media de esta noche, aquí en Navarra Televisión, La Muga, información y entretenimiento a partes iguales, echa a andar en el quinto aniversario de Navarra Televisión. Estas son las imágenes a las que nos referíamos. Este pasado fin de semana, la imagen de los presidentes de Osasuna y el Real Madrid en favor de la lucha contra el cáncer, que además tuvo una excelente respuesta en esta carrera en la Universidad de Navarra. Fin de semana de ferias en Tafalla, con una gran acogida de público a pesar del tiempo que no ha acompañado gastronomía y ganado, además de la rifa del puto divino para el santo hospital. Nos encontramos a las puertas de un nuevo derbi, Navarro, en la primera división del fútbol sala. Magna Gurpea y Aspil Vidal se van a enfrentar mañana, martes, en Anaitasuna. Ambos equipos van a llegar al choque después de ganar sus respectivos partidos del fin de semana. Los dos anotaron cinco goles en el doble compromiso, Navarro-Gallego jugado, y que vamos a repasar. Ana Beltrán, la portavoz parlamentaria del Partido Popular en Navarra, ha anunciado esta mañana que va a presentar su candidatura para presidir el partido en el próximo Congreso Regional que se va a celebrar antes de Semana Santa, aunque todavía no hay fecha concreta. Ana Beltrán considera que tiene el deber y la responsabilidad de presentarse. Así lo creo, así me lo han hecho saber y me lo han pedido los afiliados de Navarra. Consideramos que el Partido Popular tiene que decir mucho en esta comunidad. Creemos que estamos haciendo una oposición valiente, responsable, y por eso considero que es natural que la portavoz parlamentaria opte a la presidencia del partido en Navarra. Pues antes de conocer la decisión de Beltrán, el eurodiputado Pablo Zalba decía este fin de semana en el Congreso de Madrid que tiene pendiente hablar con Rajoy. De esa conversación podría surgir su candidatura también a presidir la formación en Navarra. Tengo una conversación pendiente con el presidente, con Mariano Rajoy, y lo que hablemos en esa conversación desde luego será lo que decidamos. Lo más importante y el reto más importante que tendrá será contar con el apoyo, no de la dirección nacional que también, sino sobre todo de los afiliados del Partido Popular de Navarra, que son los que tendrán la última de palabra. En su Congreso Nacional el PP se juzgaba más bien poco en comparación a otros como el de Valencia. Rajoy revalidó el liderazgo de los populares de forma abrumadora y sin rival y mantuvo a los pesos pesados de los últimos años. Crea el puesto de coordinador para apoyar a la secretaria general, María Dolores de Cospedal. Los navarros presentes veían muchas diferencias con otras formaciones. Un partido que se caracteriza ahora mismo por la unidad que no existe en otros partidos. Ya vemos cómo está el Partido Socialista, cómo está Podemos, que estos días también celebra su Congreso. Los populares navarros defendieron el régimen fiscal propio de nuestra comunidad a sabiendas de que desde Bruselas se va a favorecer una unión fiscal para toda Europa. Se abogaba en la ponencia por la unión fiscal, que es un camino ineludible, no tenemos otro camino, pero se ha añadido una ponencia de nuestros senadores haciendo hincapié en que esa unión fiscal a nivel europeo siempre tiene que ser compatible con el régimen foral. El eurodiputado buscó en el Congreso el apoyo a otro sector estratégico para Navarra como el agroalimentario. El sector agroalimentario debe convertirse en el motor del crecimiento y creación de empleo de la comunidad foral, especialmente de una región como es La Ribera, que está especialmente castigada por el paro. El Congreso del PP escogió a la senadora Navarra, Cristina Sanz, como nuevo miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En Podemos, Pablo Iglesias y su equipo se impusieron de forma clara en la Asamblea Ciudadana al resto de opciones. El actual secretario general revalidó su puesto y además consiguió vencer al equipo de Errejón en el número de consejeros elegidos por las bases para el Consejo Ciudadano y en los documentos también organizativo y político. A Vista Alegre II se llegó con un partido dividido y con cruce de acusaciones entre los dos equipos principales. La secretaria general en Navarra, Laura Pérez, considera que la secretaria general de Podemos ha afirmado que el conclave ha contado con un ambiente positivo y constructivo. También se pudo constatar cómo el sentir de las bases es la unánime reclamación de unidad y de pluralidad. Cuatro son los navarros que forman parte a partir de ahora del Consejo Ciudadano, el órgano de decisión más importante entre asambleas. Tres pertenecen a la lista de Iglesias, la diputada Yone Belarra, la senadora Hidoya Villanueva y Guillén Carroza. Además, Laura Pérez, en su condición de secretaria general autonómica, también tiene un puesto en el Consejo. La líder de la formación en Navarra apoyaba las tesis de los anticapitalistas de Miguel Urbán y Teresa Rodríguez. Una palabra salía de las gradas con fuerza durante todo el fin de semana. Unidad. Este es el punto de inflexión Vista Alegre 2, en el que tenemos que aprender que hay debates que tenemos que tener internamente, aunque los debates de ideas sean transparentes y hacia afuera, las palabras que hemos utilizado en muchas ocasiones no son convenientes. Los navarros dicen que empujarán para desalojar al PP de la Moncloa, el reto que se ha marcado el partido. Ahora toca, fundamentalmente, es madurar como organización, dar un paso, abrirla a la nueva gente que se ha ido incorporando. Y ahora habrá que ver cómo queda todo lo cogido en los documentos para seguir construyendo país para el 2020, que es nuestro futuro objetivo. La formación pone sus ojos también en los retos para Navarra. Descentralizar, no tanto solo en las comunidades, sino descentralizar a los municipios. Creo que el nivel municipal va a ser clave en estos tres años a los que nos enfrentamos. El Consejo Ciudadano Navarro decidió que después de Vista Alegre 2, se abriría el proceso para la renovación de documentos y equipos en nuestra comunidad. Pues en el Parlamento, ya lo saben, tramitada la propuesta de ley del cuatripartito para derogar la actual ley de símbolos, que se va a debatir por el procedimiento de lectura única, ha llegado el momento de hacer también las valoraciones políticas. La ley contempla que los municipios puedan utilizar otros símbolos, como la Icurriña, si cuentan con el apoyo mayoritario, una derogación que divide al arco parlamentario. La propuesta surge del cuatripartito que veía prioritario derogar una ley con voluntad sancionadora. Creemos que es una propuesta absolutamente democrática, absolutamente respetuosa con los símbolos oficiales de Navarra, que respetamos como tales y que defendemos como tales. En absoluto desaparecen los símbolos que tiene Navarra. Los símbolos que tiene Navarra están reconocidos en estos momentos en el mejoramiento. Tenemos que mantenerlos, pero desde luego creemos que hay que dar un paso más en cuanto a la libertad a otros símbolos. Nosotros apostamos por una ley de símbolos que sea inclusiva, que reconozca el sentir de la pluralidad que ya existe en la sociedad navarra. Para que junto a los símbolos oficiales de Navarra, que no se cambian, puedan usar también otros símbolos que representen esa pluralidad. Los del cuatripartito son los únicos apoyos que cosecha la iniciativa. El resto de partidos se han mostrado muy críticos con esta derogación. En su casa cada uno que ponga con la sensibilidad que quiera la bandera que le dé la gana. Una proposición de ley que desprecia los símbolos que nos unen a todos los navarros, que es nuestra bandera. Creemos que además esto es hacer de menos a los símbolos, como digo, que nos representan a todos y es caminar por la senda del enfrentamiento, cosa que creemos que no es buena para Navarra. Un acto absolutamente irresponsable llevar este tema por el asunto del sentimiento, cuando esto es un tema institucional, las banderas son institucionales, representan a una comunidad y precisamente el sentimiento aquí no cabe. Se solicitará al Consejo de Navarra un informe sobre la adecuación a derecho de la derogación de la ley, que además se tramitará por el procedimiento rápido de lectura única. Pues cientos de personas se concentraban este pasado sábado en torno al monumento a las víctimas de ETA para recordar a las personas asesinadas por la banda terrorista. Los convocantes de la concentración criticaron al Gobierno de Navarra por no haber realizado la convocatoria oficial el 11 de marzo como día en memoria de los desplazados forzosos por ETA y de todas las víctimas de crímenes contra la humanidad, como aprobó el Parlamento Foral. El acto contó con la consejera Hoyos, representantes de los partidos UPN, Guerobay o el Partido Socialista. Y hoy UPN, por cierto, ha puesto el acento en un informe del Consejo de Navarra que cuestiona una resolución del director general de Educación y que podría generar confusión en pleno proceso de prematrícula. Bueno, pues nuevo lío en el Departamento de Educación. Pues hay una resolución del director general que viene a decir que en la zona no vascófona, en el proceso de matriculación, se pueden presentar dos instancias. Desde el minuto uno advertimos y sacamos un comunicado público que, en fin, que se saltaba la orden foral. Y el Consejo de Navarra evidencia que teníamos razón. Como tengamos un recurso en este periodo, que es que empieza hoy, que se están matriculando a día de hoy, como el departamento tenga un recurso de una familia, pues, bueno, pues es que se acaba de meter en otro lío. Y la siguiente pregunta es si alguien ya de una vez se va a ir. Si alguien va a dimitir en ese departamento, si el consejero va a coger la maleta y se va a ir a su casa. Hoy han tenido mucho trabajo, son operarios municipales en Pamplona, cortando a pedazos ese enorme árbol que ayer derribaba el fuerte viento sobre una mediana en la avenida de Villaba, en el barrio de La Chantrea. La imagen bien puede ser la misma en un buen número de localidades navagas. Más de un centenar de incidencias en toda Navarra a causa de los fuertes vientos que en algunos puntos han superado los 100 kilómetros por hora. En Sacana han volado tejados y chapas. En Pamplona un árbol ha aplastado un coche y un peatón ha resultado herido. Arrancado de cuajo, así ha quedado el tejado de esta empresa abandonada en Ciordia. El fuerte viento registrado en Sacana ha movido chapas de más de tres metros como si fueran de papel. Las rachas de viento en Sacana están siendo extremadamente fuertes. Así ha quedado esta empresa abandonada de Ciordia que ha perdido toda su estructura. En algunos momentos es incluso complicado mantenerse de pie. Y es que Sacana ha sido una de las zonas más afectadas por las fuertes rachas de más de 100 kilómetros por hora. La Nacional 1 ha sido cortada al tráfico pesado a la altura de Ciordia. Se ha desviado la ruta de camiones por Echegárate y la autovía de Leizarán. El polígono de Alsasua muestra las cicatrices de una noche complicada en la que tejados y vallas publicitarias de grandes dimensiones como esta han quedado a merced del viento. Las emergencias de la zona han atendido numerosas caídas de tejas y árboles. Es muy fuerte. Está mal, está mal. Está un día a infernar. Luego ha tirado un árbol ahí con unas raíces. Mucho, mucho, mucho. Y todavía anda. Hace poco me ha fastidiado un paraguas a mí. Más de 60 avisos en menos de 24 horas ha tenido que atender Policía Municipal de Pamplona. Los bomberos de Navarra tampoco han parado y han realizado decenas de salidas por caídas de tejas, desprendimiento de vallas o caídas de ramas. No ha habido heridos, pero esta rama de grandes dimensiones podía haber provocado una tragedia en el Parque de la Taconera. A primera hora la habían retirado de este vehículo que ha quedado prácticamente aplastado. Se han desprendido numerosas ramas, por lo que se ha cortado la zona al tránsito de coches y peatones. Bueno, pues muchos vehículos que duermen a la intemperie amanecían ayer domingo con este aspecto totalmente ensuciados por causa de una nube de polvo sahariano. La lluvia caída arrastraba ese polvo que se hacía visible por la mañana. Y el Ayuntamiento de Pamplona va a iniciar un proceso participativo con el sector turístico para consensuar estrategias de cara al Plan Estratégico de Turismo que se está elaborando. Se le va a establecer siete mesas temáticas específicas en las que se quieren abordar aspectos como San Fermín, la gastronomía, el Camino de Santiago, la cultura o el patrimonio. La concejala Patricia Perales ha presentado el primer documento de trabajo para el desarrollo del Plan Estratégico. Incluye información sobre la oferta y la demanda turística, recursos y estrategias de promoción y de producción o también sobre las mesas de trabajo. Uno de los pilares que se desarrolla en el plan va a ser la imagen turística que tenemos que elaborar. Hasta estos momentos la ciudad carece de una imagen de ciudad, una imagen turística que sea nuestra simbología. La Fundación Caja Navarra va a destinar este año 1.800.000 euros para financiar 347 proyectos de 282 entidades forales. La convocatoria está dividida en proyectos culturales, educativos, de deporte y medioambiente, además de asuntos sociales. Este año como novedad se han premiado con 5.000 euros extra los proyectos más innovadores de cada categoría. Más de 200 niños y niñas de 22 equipos distintos participaron este sábado, este fin de semana, en la novena edición del torneo de Ciencia y Tecnología Legolig. Durante todo el curso han estado diseñando unos robots que pudieran superar una serie de pruebas y obstáculos. Legotronic Beavers y Robotronic Bulls disputarán el próximo 18 de marzo en Logroño la fase nacional de la Legolig al ser los dos mejores de la competición autonómica. Ambos fueron los que mejor supieron poner remedio a los obstáculos que les puso la organización para que sus robots cumplieran una serie de órdenes, los mejores de entre 22 equipos inscritos. Esa de la Real tiene una forma de puente para pasar por encima de una rampa. Luego tiene aquí un brazo pasivo para levantar este mosquetón. Todos tenemos unas estructuras que con esta... Este tiene los motores y los programas. Se llama huevo. Aquí se le da mucha importancia al tema de valores, por eso la competitividad queda en un segundo plano para basarse en sí, a ver quién gana y quién no, pero lo importante es ver qué hacemos y cómo conseguimos superar ese reto. El leitmotiv de la jornada fue la alianza entre los humanos y los animales y por ahí fueron los proyectos desarrollados por cada uno de los equipos. Pues un aparato para evitar los atropellos de los animales y de las personas. El detector que refleja la luz cuando pasa por un coche activa el sonido, después el siguiente y por último para espantar a los animales. Esto es una jaula inteligente que hemos hecho porque, como algunos de nuestros aves, por ejemplo, algunos periquitos o algo así mueren por bastantes cosas. Por ejemplo, sería el calor, bajaría esto, bajaría esto, esto y todo lo que reflejaría y a la vez aislaría gracias a por el span. La Lego League es un proceso educativo en el que niños y niñas de entre 10 y 16 años deben crear una solución innovadora a un desafío del mundo real. Hoy a las 9 y media de esta noche estrenamos programa aquí en Navarra Televisión. La Muga, como así se llama, este nuevo espacio televisivo, es una nueva apuesta de esta casa por la información y el entretenimiento con contenidos exclusivamente navarros en horario de máxima audiencia. Todo listo para pisar la Muga. Amaya Madinabaiti a tomar la medida a su nuevo plato de un programa que se pone de largo esta noche a las nubes y media con una ambiciosa propuesta sobre lo que ocurre en Navarra. Vamos a contar principalmente o ser transmisores de los problemas, de los temas que preocupan a los navarros. Por supuesto en mesas de debate y con importantes e interesantes reportajes que nos llevarán a conocer verdaderamente los asuntos más acuciantes de la sociedad navarra. Investigación, debate, análisis, entrevistas, reportajes, actualidad, humor, información y entretenimiento a partes iguales. Todo tiene lugar en la Muga para dar respuesta a una creciente demanda de contenidos propios y originales de Navarra en la franja de mayor consumo televisivo, el prime time. La Muga pone de largo un año de celebraciones que arrancará en el próximo mes de mayo, un mes en el que Navarra Televisión conmemora sus cinco años de emisiones. Todo el mes de mayo con programas especiales en esta casa, también saldremos fuera, que nos gusta recorrer la comunidad y además organizaremos varios eventos para los espectadores. Uno sobre el futuro de la televisión, otro sobre el debate sobre el estado de las autonomías. Celebraciones de todo tipo que queremos compartir con ustedes, incluido el sorteo de la ONCE del lunes 15 de mayo. Seis millones y medio de cupones que se venderán en España con la imagen del aniversario de Navarra Televisión. Hoy es el Día Mundial de la Radio, 13 de febrero, día elegido para poner de manifiesto la importancia de este medio de comunicación. Nuestros compañeros de Radio Pamplona, Cadena SER, se han ido hasta el Palacio del Condestable para ofrecer su programación con motivo de este día. Pero también hemos estado haciendo una visita a nuestros compañeros de Onda Cero Navarra, que han celebrado este lunes especial, sin duda, para el mundo de la radio. Para todos ellos, desluego, enhorabuena en este día y por el trabajo que realizan. 70% No te lo pierdas. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra, seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Tano va a abandonar hoy el hospital después de que ayer fuera operado de esa fractura de tibia y peronés sufrida el sábado en el choque contra el Real Madrid. Un partido que los rojillos volvieron a dar la cara, pero que acabaron perdiendo. 1-3. El equipo no ha bajado los brazos. Siempre ha ido buscando al rival. Sobre todo triste, triste por otra lesión. O sea, por Tano, porque ya ha sufrido una fractura de tibia y peronés. Y que es, pues, cuarta lesión de gravedad que hemos sufrido. Y, bueno, mandarle mucho ánimo y... Y no podemos bajar los brazos. La plantilla acabó con las mismas sensaciones de los últimos partidos. Son conscientes de la mejoría sobre el césped, pero, sin embargo, no está siendo suficiente. Bueno, el partido no ha sido reflejo como para que haya sido tan abultado. Pero, bueno, eso, que seguimos compitiendo y que tiene que llegar ya pronto la victoria. Parece que nos estamos acostumbrados. El equipo está jugando bien. Yo creo que el equipo ha dado un giro muy grande. Estamos jugando, yo creo que bastante bien. Y, bueno, los resultados no nos llegan. Sí, la vuelta muy bien con los compañeros. Muy contentos de volver en Pamplona. Y, bueno, esperamos que demos mejor imagen y que ya sacamos más puntos. No puedo decir que hemos dado buena imagen y que eso sirve, porque no sirve. Porque, al final, la única manera de salvarnos es sumar puntos. No lo hacemos y no te puedo poner ninguna excusa, ¿no? Al final, llega un momento que dar buena imagen es suficiente. Tienes que sacar tres puntos. Tienes que sumar sea como sea. Y tendremos que buscar remedios, soluciones para dar menos imagen y sacar los tres puntos. No hay excusas. Magna Gurpea y Aspilvidal se enfrentan mañana en Liga. Nueva fiesta del Fútbol Sala Navarro con este derbi en la máxima categoría que va a arrancar el martes a las ocho. Ambos equipos llegan a este encuentro después de ganar de forma clara a sus respectivos contrincantes este fin de semana. Magna Gurpea le tiene cogida la medida al Burela. Ambos equipos se han visto las caras en cuatro ocasiones esta temporada y todas se han saldado con victoria verde con pase para la final de Copa del Rey incluido. El conjunto de Manola Regui venció por un claro 0-5 en la 19ª jornada de Liga. Yosicahua que marcó el primer gol en el minuto 8 se convirtió en asistente en el segundo que transformó Dani Saldisse en el 16. Apenas un minuto más tarde Rafa Usin puso el 0-3 con el que se retiraron al descanso. ¿Y si en propia puerta? Y de nuevo Rafa Usin completaron una goleada que permita a Magna Gurpea seguir sexto empatado con el quinto y séptimo con 10 puntos de margen sobre el noveno que le quitaría el puesto de playoff. Que precisamente ocupa el otro conjunto navarro de la categoría. Un Aspilvidal que está a 6 del octavo el Santa Coloma. Los riberos no pierden comba. No quieren quedar rejagados en sus aspiraciones de disputar el playoff por el título. Vencieron por 5-2 al Santiago Futsal. Tras los tantos de Lucas, el 1-0 y Diz para empatar, Rubí y Mínguez pusieron los dos goles de distancia en el electrónico del Ciudad de Tudela antes de llegar al descanso. Tudela recortó diferencias en el ecuador de la segunda parte, pero Aspil mató el partido cuando su rival arriesgó con portero jugador. Mínguez logró su doblete y Hamza puso el definitivo 5-2. En primera división femenina, el chantreano pasó del empate a dos frente al Ciudad de Asburgas. Diez partidos acumulan las azules sin conocer la victoria, motivo por el cual cayeron a unos puestos de descenso en los que continúan, aunque eso sí, a puntos de permanencia. El próximo fin de semana visitan la pista del quinto clasificado, el Ourense. Y casi mil personas participaron este domingo en la primera carrera de niños contra el cáncer que organizó la Universidad de Navarra, un evento solidario con diferentes distancias en función de las edades, carrera que recaudó fondos para el tratamiento oncológico de los niños en la Clínica Universidad de Navarra. Pues coincidiendo con esa celebración de la carrera, los presidentes de los Asuna y del Real Madrid visitaron el sábado por la tarde a los niños hospitalizados, ambos posaron con esas camisetas del evento y sumaron así esfuerzos en esa lucha contra el cáncer infantil. Vamos con las ferias de Tafalla que han celebrado sus ferias, como decimos, de febrero durante todo este fin de semana. Es la cuta sorteada en Tafalla y cuyos beneficios, que otros años han sido de unos 2.000 euros, van a parar, como manda la tradición, al santo hospital. Y a pesar de la afluencia de Tafalleses en el momento del sorteo, el ganador no apareció. Intentamos que no se pierda la tradición, sobre todo, porque esto va a menos a menos y es una tradición de tantos años que también jiba que se pierda. La cerda compartió protagonismo con la ternera. La plaza de Navarra acogía una degustación y todos los kilos asados volaron. Una ternera asada con mimo y con una técnica especial. El asado alburuntzi lo que tiene es su protocolo, las 12 horas de rigor. A las 9 y cuarto me entregaron la ternera aquí y de ahí hasta las 12 de la noche hicimos todo el montaje, ensartar la ternera, encender el carbón, preparar bien las carpas y atarlas, porque esta noche ha habido de todo. Y bueno, pues aquí he estado, de gaupasa. Días muy animados por Tafalla en los que no ha faltado la música. Este año como novedad, dos actores recorrían la parte vieja de la ciudad del Zidacos para contar historias de sus rincones. Las ferias de Tafalla contaron este año con el traslado de ganado vacuno a la antigua usanza con unos animales con los que está permitida la transhumancia. Nos vamos con esta imagen recogida anoche en Baluarte, concierto Voces contra el Cáncer a cargo del Coro Infantil y la Escolanía del Orfeón Pamplonés, Música Elegía, con carga de valores para apoyar esa lucha contra el cáncer. Así nos vamos. ¡Feliz tarde! Amén.